Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria declaró alerta fitosanitaria tras la propagación del caracol gigante africano. Una plaga considerada una de las especies exóticas invasoras más perjudiciales a nivel mundial mantiene en cuarentena a un sector de Ticuantepe por detectar caracoles gigantes africanos. Esos son algunos de los titulares de esta semana en medios de comunicación nicaragüenses que avisaban sobre la presencia del caracol gigante africano en el país, especie que se ha detectado en el municipio de Ticuantepe, en el departamento de Managua. De una alerta fitosanitaria que declara al caracol gigante africano como una plaga transitoria accionable en curso de erradicación. Frente a esa amenaza, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria divulgó una resolución en la Gaceta con la que declaró alerta fitosanitaria por la detección del caracol gigante africano. En Ticuantepe, localidad ubicada al sur de Managua, también se decretó un área bajo cuarentena conformando un anillo de contención fitosanitaria de un radio de un kilómetro para su control y erradicación oficial y evitar su dispersión. El principal daño a la salud y el contacto con este caracol son afectaciones a nivel del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, porque puede inflamar el cerebro y las meningias, se puede haber meningitis, encefalitis y problemas a nivel digestivo. Este caracol, según explican médicos, no solo amenaza la flora y especies nativas del país, sino que pone en riesgo a los humanos, pues acarrea un parásito pulmonar de las ratas que sería el responsable de enfermedades graves como la meningitis o inflamación de las capas que recubren el cerebro. Los especialistas recomiendan evitar el contacto con esa especie, ya que el contagio se produce si las personas se llevan las manos a la boca después de haber tocado al caracol africano, que al expulsar la baba, acarrearía esas posibles afectaciones y también piden tener cuidado con la ingesta de frutas y verduras contaminadas por su secreción. El mensaje es que si mira un caracol, por favor, no lo toque y si lo tocó por accidente, lávese las manos con agua y jabón. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos alerta sanitaria en Ticuantepe por presencia del caracol gigante africano. Marlin Balmaceda nos presenta los datos de cómo se coló esa especie en Nicaragua y de la mano de médicos y epidemiólogos nos explica las medidas que deben tomar los ciudadanos y qué hacer si ven o tienen contacto con el caracol gigante africano, un exótico molusco invasor que está entre las 100 especies más dañinas del mundo y que puede transmitir una gran cantidad de parásitos a través de su baba. Sí, efectivamente hay caracoles africanos, ya hemos visto varios en la casa de nosotros y hemos tomado las precauciones porque lo que es la baba del caracol, ese es el problema, que tiene demasiadas bacterias y afecta, dice, la parte de la meninge, la meningitis y entonces lo único que tiene que hacer es mantener limpios los patios, ¿cómo limpios los patios? Tiene que mantenerlos fumigados, cortar la grama, quitar el monte, limpiar, asear y el caracol que usted vea, son bonitos ellos, parecen caracoles de mar, usted lo agarra, lo voltea pero no lo toca con las manos, no lo puede tocar con las manos, le echa sal porque es como la babosa, si usted le echa sal se deshidratan y mueren. Entonces sí, es una peste pues, es una plaga que hay ahorita actualmente aquí en este reparto los almendros. Esas son declaraciones de un ciudadano que vive en el residencial Los Almendros, en Ticuantepe, la zona afectada por la presencia del caracol gigante africano. El poblador habló con el Canal 10 de televisión y es uno de los que ha visto a esa especie y por eso ha tomado las medidas necesarias para evitar el contacto directo. El caracol gigante africano de movimiento lento es originario del este de Kenia y Tanzania y entró a Nicaragua según el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria el 9 de agosto en un zoo creadero introducido de manera ilegal después que un turista de origen español lo trajera como mascota y con fines de alimentación. El caracol africano que recientemente apareció en Nicaragua está distribuido a nivel mundial producto de gente que se lo ha llevado como mascota, otros se los han llevado para reproducirlos y comerlos y otros van pegados en las cajas de transporte internacionales o en las ruedas de los vehículos y de esa manera va trasladándose a diferentes partes del mundo. Lo tenemos en Suramérica, lo tenemos en México y ahora en este caso también está en Centroamérica. Este caracol gigante tiene la característica de tener una concha que tiene una particularidad, es color marrón entre marrón y rojo, es un caracol que puede crecer hasta una cuarta, aproximadamente unos 20 centímetros de largo y unos 12 centímetros de ancho. Es de movimiento lento, come cualquier cosa e inclusive cuando no encuentra comida es capaz de comerse la pintura de las casas buscando calcio. El problema con este animalito es que las ratas que están alrededor tienen en sus pulmones un parásito que no las enferma de ellas, pero que se lo tragan saliendo de sus pulmones y lo defecan. Al defecarlo el caracol come esas heces fecales del ratón y entonces se va madurando por decir así ese parásito y esa larva después la está escupiendo o sea saliendo en su baba. Es el doctor Leonel Arguello quien fue director de higiene y epidemiología en el ministerio de salud y una de las voces autorizadas para hablar de epidemias en Nicaragua. El médico explica que el caracol gigante africano está considerado como una de las 100 especies exóticas invasoras más importantes del mundo, representando un riesgo para la agricultura, el medio ambiente y la salud pública. Es por eso que el IPSA declaró alerta fitosanitaria por la presencia de ese molusco. Cualquier persona que toque esa baba o que coma algún producto, vegetales, frutas que estén con esa baba se va a contagiar y el peligro es que esta larva le llega a los ojos o al cerebro. En el caso del cerebro pues va a tener manifestaciones neurológicas, no va a funcionar bien, te vas a dar cuenta que está errático y en el caso de los ojos van a tener visión borrosa y algunas dificultades para poder leer bien. El caracol en sí se combate según los conocimientos hasta donde lo manejan el IPSA es con cal y sal. En Ticuantepe, bajo la alerta fitosanitaria, se declaró una cuarentena, lo que el doctor José Antonio Delgado, máster en salud pública, ve como la medida idónea frente a estos hallazgos. Recuerda que el término cuarentena no significa que sean 40 días de encierro ni que se limite la movilidad, ya que esa decisión del IPSA lo que persigue es rastrear con mayor celeridad dónde está localizada esa especie. En relación a la cuarentena de Ticuantepe es lo que se hace en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier sitio donde se detecta un peligro de una enfermedad nueva o donde se detecta un peligro de diseminación de una enfermedad. No importa el germen, puede ser por bacterias, por virus, por hongo o por animales o por plantas, eso no importa. Es lo correcto que se debe hacer. Un cerco epidemiológico, es decir, cercar la zona, hacer cuarentena, que no es que significa en este caso que las personas no van a salir del área, sino que en esa zona se va a restringir el acceso muy probablemente, o se va a investigar exhaustivamente hasta certificar que esté o no. El especialista resalta que frente al contacto con el caracol, el ser humano puede tener diferentes reacciones al punto de provocar una parálisis temporal. Es un animal que tiene, que si llega a tener contacto con el ser humano, le puede provocar una parálisis temporal porque puede inyectar una especie de veneno, entonces es algo que puede perjudicar la salud de las personas, por lo que se recomienda no tocarlos, como decía, no tenerlos de mascota, no jugar con ellos, porque el contacto con las secreciones que él tiene, por ejemplo, si se toca el caracol y las secreciones que él emana, toca los ojos, la boca, la garganta, puede provocar una reacción alérgica e inflamatoria, puede provocar diarrea, vómitos, algún tipo de sangrado también. El daño a la salud no solamente está circuncrito a las personas, sino que también puede tener contacto con los animales, con gatos, con perros, que podrían cazarlos, sobre todo los gatos, podrían cazarlos estando en el área, al aire libre. Hacerle el llamado a la población nicaragüense que si conoce o tiene conocimiento de dónde se encuentra esta especie que miramos en pantalla, poder llamar al número de teléfono del IPSA o a cualquier delegación de las instituciones. Los médicos detallan que esa especie de caracol es hermafrodita y pone unos 1.200 huevos al año, consume más de 500 tipos de plantas, vegetales, frutas, algas, hongos, plantas ornamentales y busca en calcio hasta en la pintura de las casas, con una sobrevivencia de 10 años. Pausa y al volver los médicos consultados nos dan las recomendaciones para evitar el contacto con ese molusco y cuál es el tratamiento en caso de haberlo tocado por error o desconocimiento. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Este caracol es de hábitos nocturnos y afecta a más de 500 especies. Hoy estamos hablando sobre la alerta fitosanitaria decretada en Ticuantepe por la presencia del caracol gigante africano. Los expertos remarcan en evitar a toda costa el contacto con esa especie. No intenten comerlo, porque el caracol gigante africano acá en Nicaragua ni siquiera es un animal autóctono, es decir, no es nuestro, pues fue traído. Del exterior, que eso habla de la fragilidad de las fronteras en cuanto a atraer especies, animales o plantas. Entonces, recomendación número uno, que no se les ocurra ingerirlos para alimentos. Recomendación número dos, que estén atentos la zona donde el Ministerio de Salud detectó la especie para que niños o adolescentes no vayan a jugar con ellos, porque los pueden encontrar accidentalmente en el patio de una casa, ni tenerlos de mascota, porque la gente lo puede tener como un trofeo, como se tienen los animales en los zoológicos. Pero si por las circunstancias se tiene contacto con el caracol, la sintomatología será similar a la de otras enfermedades. Puede presentar fiebre o dolor de cuerpo. El epidemiólogo Leónel Arguello dice que en Nicaragua no hay examen de laboratorio para identificar si esos síntomas son producto de la baba de ese animal. El tratamiento es en base a analgésicos y antiinflamatorios. No se da tratamiento contra parásitos. La mejor manera de prevenirlo es identificarlo, o sea, que todo el mundo conozca el caracol, que notifique a las autoridades, tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Sanidad Animal, para que vaya a ubicarlo y elimine las ratas, que es el principal problema, y elimine también estos caracoles. El IPSA además activó el sistema de vigilancia fitosanitaria para la erradicación del brote en plantaciones comerciales de cultivos, traspatios, sitios silvestres, áreas urbanas y demás sitios de riesgos localizados fuera del área de cuarentena. Sin embargo, no detalló las zonas, ni si han detectado la presencia de la especie en otros lugares. Tener cuidado con los niños, ya que por su color atractivo suele llamarles la atención. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.